Compañeros, compañeros, dirigidos, vocales, integrantes de esta Comisión de Edilicia de Educación, Cultura y Nuestra Centro de Nueva Rodríguez, abierto la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les voy a dar cordialidad de esta décima tercera sesión ordinaria de esta sesión convocada para este día con fundamento anárbico 42, 43, 51, 58, 60, 73, fracción 1, 75, fracción 1, 77, el reglamento de espalda y funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento, Siendo las 13 horas con 15 minutos de este 8 de agosto, damos inicio a esta sesión ordinaria de comisión. Para inicio les solicito que todos ven y copasen listas de asistencia. Como me lo indica presidente, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar la lista de asistencia. Regidora vocal, Dulce Yonel García Venegas. Presente. Regidora vocal, Marta Estela Arizmendi Pumbona. Representación. Regidora vocal, Verónica Isabel Amorillo Martínez. Presente. Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidor presidente, Alejandro Buenroso Hernández. Presente. Presidenta le informó que se encuentran presentes tres regidores integrantes de este órgano colegiado. En tal virtud de confiar lo previsto en el artículo 51, 52, del reglamento para el funcionamiento de las sesiones del Ayuntamiento Procedido Nacional de Jalisco, se declara como un lugar para sesionar y se declaran varios de los acuerdos y trabajos que en esta sesión ordinaria se realizan. Regidor secretario que se mantiene con la orden del día. Como me lo indica, presidente. En cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del vídeo. Primero, lista de asistencia y declaración del coro legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior. Cuarto, adhesión o desecho por parte de la presente comisión al proyecto de dictamen que atiende el acuerdo marcado con el número 955 que emite la Comisión de Indices de Hacienda Municipal y Presupuestos. Quinto, asuntos varios. Y sexto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clasura. En relación a la hora de la guía propuesta por esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentarios, les solicito que a quien esté de aprobación de la misma lo manifieste de manera de con un cariño transhumano. Presidente, le informo que este punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. Continúe, secretario. El tercer punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior. Para el favor de este punto, se solicita el disperso de la lectura de la misma por parte de este órgano colegiado por haber recibido la minuta con anterioridad con el propósito de conocer el contenido de ella y pasar a la firma. Quien lo apruebe, favorece y levanta la mano. Presidente, le informo que el punto ha sido aprobado. El siguiente punto es adhesión o desecho por parte de la presente comisión al proyecto de dictamen que atiende el acuerdo marcado con el número 955 que emite la Comisión de Indicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. Acompañe, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por el proyecto de dictamen. El siguiente punto es señalamiento del día, el siguiente punto es señalamiento del día. y ahora de la próxima sesión. Siendo las 13 horas con 18 minutos, el día 28 de agosto del presente año, se da por concluir la tercera sesión ordenada de la Comisión de Lista de Cultura de Educación de la Ciudad de Hacienda Municipal y Presupuestos. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!